salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cuántas calorías se queman por llorar recordemos que la ciencia determinó en base a estos estudios que al llorar de noche se queman de 1.3 calorías por minuto en el ataque de llanto se activan músculos abdominales que se contraen y se eleva al ritmo cardíaco logrando así reducir lentamente en la grasa de los tejidos esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto